bienvenidos a de ilustrare en este nuevo vídeo tutorial continuaremos con la serie de vídeos de ilustrando desde cero hablando a fondo sobre ilustración de personajes en el vídeo anterior creamos los pinceles que estaremos usando a lo largo de estos tutoriales y te dejo el link en la descripción de este vídeo para que lo veas y también para que puedas descargarlo gratis en este tutorial nos enfocaremos a fondo sobre el delineado con algunos puntos a tomar en cuenta y también algunos tips para que el resultado nos quede genial y ilustremos abrimos nuestro programa illustrator y creamos una mesa de trabajo de 1500 píxeles por 1500 píxeles ahora abrimos nuestro icono de biblioteca y nos dirigimos a definido por el usuario y ahí nos debe salir los pinceles con el nombre que lo hayamos puesto nos saldrá esta ventana y podremos ubicarla donde nosotros querramos y donde mejor nos acomodemos en mi caso lo dejaré aquí así me siento más cómodo al momento de trabajar ahora colocamos la imagen que ilustraremos hay algunas formas de hacer una puede ser arrastrando la imagen después la centramos y modificamos su tamaño para que no sobrepase el límite de la mesa de trabajo otra es irnos a archivo y colocar buscamos la imagen y le damos a colocar con esta opción podemos colocar la imagen al tamaño que querramos yo digo que resulta más fácil simplemente arrastrar la imagen también porque ayuda a ver si la imagen tiene una buena calidad yo usaré cuatro diferentes personajes algunos de ellos los tomé de la sugerencia de ustedes que por cierto gracias por esa ayuda bajemos de su opacidad para que no nos distraiga el color en algunas fotografías se suele bajar más la opacidad y eso porque tiene mucha luz déjalo entre un 70 a 90 por ciento el tema del cabello y las cejas las veremos en el siguiente tutorial aquí nos enfocaremos sólo en el delineado como del rostro el cuello etcétera las herramientas principales que estaremos usando serán los pinceles que creamos la herramienta pincel la herramienta selección directa y el lápiz primero seleccionamos el pincel con esta forma este se llama de los brazos primero usamos este y después usaremos los otros con el color asegúrate de que el relleno no tenga color sino sólo el trazo y este lo cambiamos a color negro seleccionamos nuestro pincel hacemos un zoom y empezamos a delinear todo el rostro podemos subir la suavidad del pincel para que los trazos sean más sueltos y un punto a tomar en cuenta es que los trazos con este pincel si lo hacemos largos no habrá mucho grosor mientras que si los hacemos más cortos el grosor será notable pero podemos bajar el grosor del trazo para que no se vea muy grosso sólo tenlo en cuenta mientras lo haces ustedes pueden empezar por donde ustedes quieran y algo que olvide mencionar desactiva la opción ajustar a pixel para que podamos movernos libremente el primer tip que quiero darte es uno que estaré repitiendo mucho en este tutorial y es que los trazos deben ser lo más fiel posible a la fotografía por ejemplo con este trazo podemos ver que no sigue la misma línea del rostro verdad eso hay que editarlo para que se vea igual que la fotografía usando la herramienta selección directa modificamos estas anclas para que coincidan con la foto detalles como estos ayudarán a que la ilustración se parezca mucho al personaje constantemente usa la selección directa para modificar los trazos y hacer que coincida un detalle sobre la nariz es que dependiendo de la fotografía a veces es bueno hacer un solo trazo para darle más volumen mientras que en otras no en este caso no porque si lo hago nota que se ve extraño en el caso de ice cube verás que lo haremos diferente ahora con el lápiz hacemos los rellenos de la nariz y su trazo no debe tener color pero el relleno sí de esta manera hasta ahora no se ve mal el delinear los trazos con este pincel dejan líneas delgadas que hacen que se vea extraño el delinear no te preocupes es algo que arreglaremos más adelante con los demás pinceles en esta parte mira el labio tiene detalles que si pasamos por alto los perdemos entonces cuando veas detalles de sí en la foto también hay que trazarlos ya con el color y las sombras se verán mejor cuando nos toque hacer trazos pequeños como en el caso de los dientes bájale el grosor para que los trazos se vean bien si te resulta difícil hacer trazos con el pincel también se puede usar la herramienta ayuda a tener un mejor control del trazo pero yo te sugiero usar el pincel es más rápido y con el tiempo ayuda a conseguir agilidad para la mano veamos el caso de ice cube para ver otros puntos él tiene muchos más detalles en los ojos y la sugerencia es la misma ser fiel a la fotografía es decir hacemos trazos en esos detalles también aquí vemos que este trazo no sigue la misma línea del ojo pues lo editamos para que coincida lo que te comentaba de la nariz en su caso tiene más pronunciada esta parte de la nariz quedaría muy bien hacerle con un solo trazo y más después al agregarle sombras y luces como te dije esto dependerá de la foto igualmente puedes ver si te quedaría bien o no en tu caso con los dientes procura no hacerlo de esta forma porque perdemos detalles mi sugerencia es que lo hagas de esta forma ya que con el color y las sombras le daremos más volumen ya verás pasemos con ella de la misma manera hacemos trazos como en la foto teniendo en cuenta sus detalles en esta parte del ojo tiene este detalle que hay que trazar esta parte del labio tiene otro detalle y lo trazamos de esta forma hago este círculo para darle un toque final después esta idea está en uno de los vídeos que había hecho sobre las tres formas de finalizar una ilustración el cuello también tiene este detalle y lo trazamos en sí cada detalle que veas hace un trazo que en la ilustración también tengan esos detalles así lograrás que el resultado quede genial para hacer esta parte del ojo usa un círculo si quieres o simplemente haz un trazo hasta aquí se ve bien el delineado finalmente lo hicimos hasta este punto el delineado debe tener un buen avance y puede verse algo así serían como las bases hagamos los detalles de su rostro para ello bájale el grosor del trazo a un nivel bastante bajo en mi en este caso lo baje hasta 0.05 hacemos un zoom para ver mejor esos detalles y hacemos trazos te recomiendo que estos trazos no sean muy pronunciados es decir muy largos esos detalles nos ayudarán un montón al momento de dar sombras porque serán como nuestras guías y será más fácil mira cómo se ven hagámoslo con eyescope aquí me he olvidado de hacer esta parte ah y ten cuidado cuando hagas estos detalles sobre todo con los ojos mira si hacemos trazos muy largos en esta parte del ojo cometemos el error de hacer resaltar ojeras y a veces creamos ojeras cuando no las hay eso no quiere decir que no vamos a hacer trazos ahí sino que debemos tener cuidado de no hacer muy largos estos trazos para que no resalte lo mismo sucede en el caso de sus mejillas unos trazos cortos ayudarán a que tengan esos detalles pero que no le den la apariencia de vejez acostúmbrate a ocultar la foto y ver cómo te está quedando los trazos si ves que algo no está quedando bien intenta averiguar cuál es el problema y corrígelo de esta manera el delineado cubrirá forma recuerda reducir el grosor de los trazos para que se vean como detalles igualmente no exageres con los detalles para no dar una impresión de vejez en el caso de luisito no hay mucho detalle que añadir y quedaría así pero no lo dejaremos así regresemos con senda y su delineado tiene trazos delgados y a la vez gruesos haciendo que tenga un desbalance con los trazos y eso es lo que arreglaremos usando el pincel número 2 el dielos brush 2 con este no sólo que regiaremos esos detalles sino que hará que el delineado tenga un balance más peso y se vea mejor mira seleccionamos este pincel hacemos un zoom y en donde hay un desbalance por ejemplo en su labio debemos crear trazos para que tengan un equilibrio lo que hace este pincel es simplemente añadir más peso y darle más equilibrio pero ten en cuenta la dirección en la que haces del trazo si empezamos de derecha a izquierda da más grosor en la izquierda si empezamos de izquierda a derecha da más grosor en la derecha y con eso en mente ubicaremos bien la dirección en la que haremos los trazos como te mencioné la idea es cubrir esos trazos delgados y generar equilibrio lineal para que al final de todo el delineado se vea genial notas un poco la diferencia bueno hay algo más que podemos hacer pero primero sigamos con la escuadra aquí tenemos algunos trazos que se cruzan que son delgados entonces agregamos más peso con el mismo pincel usa este pincel en todos los trazos que sean necesarios y recuerda bajar su grosor y quedaría de esta forma que tal con jenny kim sientes que se ve mejor intentemos una vez más con luisito yo creo que aún podemos mejorar y es que cuando estemos en este punto del delineado y hayamos hecho todos estos pasos y pienses que ya terminaste no te vayas sin hacer esto lo que haremos ahora hará que el delineado tenga más peso y se vea aún más genial para ello usamos nuestra herramienta lápiz con esta herramienta crearemos una especie de pequeñas sombras en diferentes partes del rostro veamos me dirijo al labio y puedo crear rellenos en esta parte del labio así también lo podemos agregar por la oreja en la parte del cuello o del ojo en sí en lugares donde podrían crearse pequeñas sombras todo esto le dará un toque aún más interesante al delineado mira se ve muy muy bien tómate el tiempo para generar estas pequeñas sombras con el lápiz y darle un estilo más genial al delineado en resumen en primer lugar se fiel a la fotografía lo más que puedas comienza usando el pincel de los brush 1 esto para hacer las bases juega con el grosor de los trazos no todos los trazos tienen que tener el mismo nivel no olvides los detalles del rostro pero sin exagerar para que no se vean viejos ni cansados después usa el de los brush 2 para corregir desbalances lineales después usa el lápiz para crear más peso agregando pequeñas sombras de rellenos negros sobre todo dedícale tiempo y muchas ganas en hacer estos pasos iniciales verás que el resultado valdrá mucho la pena cuando trabajemos con el cabello la barba y las cejas tomará más forma de alineado y cada vez se verá aún mejor por eso suscríbete y no te pierdas el próximo tutorial que hablaremos exactamente de eso cómo hacer el cabello las cejas y la barba soy de ilustrar